Y si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hago pájaros de barro en las horas muertas Ni una página en blanco más Con el asombro de un transeúnte solitario Si me lleva el viento por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Cuando no tengo barca, remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo En sus valles me pierdo Por las carreteras duermo Ahora no tengo barca, remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ahora sopla el viento Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo 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 Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Y ahora que no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Debajo un algarrobo.